Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicelo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ella es de cera Yo sé que luego desespera Sigo bailando City Sigo bailando City Sigo bailando City Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Sigo bailando City Sigo bailando City Como una iguana, te busco la noche, te busco la noche y el día en la playa Como una iguana, te busco la noche, te busco la noche y el día en la playa A mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar, sí me toca a bailar Sigo bailando City ¡Suscríbete al canal!